Hey, como temes, estoy tranquilo que me estés Ganando ganas, me voy a bien en negar Estamos para brillar Entonces me voy a negar Estamos para brillar Como el amor, bebe, se para, se para Es que no tu mente, no lo he más cerca No lo he más cerca Estamos para brillar 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 Gracias.